Autoridades gubernamentales de educación e innovación hablaron la mañana de este viernes sobre el desarrollo de medidas digitales implementadas durante la cuarentena. Habilitamos el micrositio www.mined.gov.esv pleca emergencia COVID-19 con contenidos pedagógicos. Con este micrositio a la fecha hemos alcanzado dos millones de visitas. Por su parte, el secretario de innovación de la presidencia, Vladimir Handal, dijo que se está gestionando para la obtención de equipos electrónicos que serán entregados a estudiantes. El día de ayer tuvimos una videoconferencia con una operadora, Samsung, quien ha dicho que el día de ahora presenta una propuesta de conectividad y la entrega de un poco más de 700 mil equipos en el transcurso de un mes. Eso quiere decir que con esto pudiéramos solventar, si no me equivoco, el 100% de los hogares con un equipo tecnológico, ya sea tablet o computadora, que eso es algo que lo podremos discutir después en el sentido de a qué edades se entrega qué tipo de dispositivo. Además de eso, Handal aseveró que se está en conversaciones para que docentes y estudiantes ingresen al material en línea sin ningún costo. Decirles que ya estamos en conversaciones desde hace mucho tiempo con las cuatro operadoras para que todo el contenido de Google Classroom se encuentre fuera de navegación con paquete de datos. Esto incluye parte de la plataforma de video, la plataforma de clases virtuales y las tareas y evaluaciones en línea. La ministra de Educación no pudo establecer una fecha de regreso a clase, ya que dijo que es demasiado pronto para plantear un retorno a los salones. Sin embargo, habló sobre la prueba PAES. ¿Habrá alguna modificación en la prueba de la PAES? Ah, sí, definitivamente que sí. Si hay modificación en los contenidos y en la forma de enseñar, tiene que haber modificación en la forma de evaluar. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en una propuesta. Al regresar de la escuela, va a haber que evaluar cuál ha sido el impacto de la suspensión de clases durante todo este tiempo. Una de las cosas que tenemos claras es que cuando los niños regresen a clase no los vamos a encerrar a una clase de matemáticas. La máxima autoridad en educación agradeció a todo el equipo docente por la labor que han estado realizando e hizo un llamado a estar pendiente de cualquier información que el Ministerio de Educación pueda brindar. Este fue un informe para la prensagrafica.com Gracias por ver el video. Gracias.